La Biblioteca Nacional de El Salvador, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, fue inaugurada la noche del martes 14 de noviembre con un show de drones en la Plaza Gerardo Barrios y un recorrido por las instalaciones hecho por el presidente Nayib Bukele, el cual fue transmitido en cadena nacional. La nueva y moderna biblioteca cuenta con siete pisos y un auditorio con capacidad para 350 personas, conexión a internet, un restaurante, entre otros espacios de aprendizaje destinado a niños y jóvenes. Además, tiene capacidad para alojar 360.000 libros y está seccionada para atender grupos por edades, según áreas de intereses, aficiones y preferencias. De igual forma, es un lugar accesible, adaptado para facilitar el desplazamiento y apoyo a personas con discapacidad. El nuevo edificio costó 54 millones de dólares y tendrá un presupuesto de 7.5 millones para 2024. El moderno edificio fue donado por China y su construcción inició el 3 de febrero de 2022. La Binaes estará abierta a las 24 horas y tendrá una serie de actividades culturales en su agenda, las cuales buscan fomentar la lectura y la oralidad. Con imágenes de Julio Umaña y Clarisa Ramos, este es un informe para la prensagrafica.com.